Gancho Sánchez Pues la verdad me encantaría explicar una historia preciosa, pero simplemente es un juego con las CH del nombre Si no le daba más sonoridad Para que suene un poco potente, somos muy simpáticos Y tiene gancho, ¿no? Y tiene mucho gancho Sí, ese fue el motivo principal Que Bryce me dijo, joder, necesito un nombre con gancho y le dije, pues ya está, ganchos antes, ¿qué más quieres? Pues sí La primera vez que aparecéis en escena es en el Helio Gaval en octubre de 2014 ¿Cuánto tiempo pasa desde que formáis la banda hasta que es el primer bolo? Dos semanas Un mes La verdad he de decir que el concierto estaba puesto antes que la banda Que el nombre, ¿no? Porque el nombre que el grupo en sí, propiamente dicho Porque todo esto empieza el año pasado En mi casa, porque son algunos de los temas, digamos, algunos vienen como pasos en mi casa A los clásicos ya Y después, en verano, pues se me ocurrió contactar con Olmedo, con Matías Para, no sé, para dar un poco más de potencia al sonido Y jugar con un poco las cosas que nos gustaban a cada uno Las influencias de cada uno Y meterlas todas un poco, un sonido más o menos acústico Y nos juntamos, ensayamos un par de veces y a Helio Gaval Y ya está, ya toca, claro que sí Pues si queréis empezamos ya con el primer tema Haps 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 As a fall, we will not be afraid to lose You don't say no, cause I was training for years Times have been, even in getting the air I told you the best years, I told you the first years Before you come, so open your arms Before you come, so open your arms Teach us to fall, we will not be afraid to lose You don't say no, cause I was training for years You don't say no, cause I was training for years This is for you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace poco lanzasteis online vuestra primera maqueta que incluye dos temas. Y esto, o sea, habéis grabado gran parte de la maqueta en casa. ¿Habíais grabado ya antes en casa o...? Esto lo grabamos en el local de ensayo. Y grabamos dos temas que en principio, bueno, grabamos más temas pero publicamos dos. Eran el esqueleto para grabar esas mismas canciones en un estudio, que seguramente es lo que hagamos. Pero al final dos canciones nos convencieron, hicimos la producción nosotros mismos y las publicamos como maqueta. Entonces la idea ahora seguramente sea grabar esas dos, probablemente. Está por decidir. Y algunas más en un disco ya, en unos medios un poco más. Sí que estaréis, ¿en qué punto de LP estáis gestando nuevos temas o estáis...? Ahí, ahí mismo, sí. ¿Gestando en qué sitio? Presupuesto, sobre todo. Presupuesto. Claro. Pasa en alguna cosa nueva, pero tenemos que ahorrar. Porque de momento vais a apostar por la autoedición o hay algún sello por ahí o...? En principio no nos quedará más que... Está Sony pero luego rechazamos. No nos quedará más que pagar, ¿no? Y tirar pa'lante, ¿no? La primera suele ser así, a no ser que tengas algún padre que no tenemos. Va a tocar pagar. Tienes razón en que grabamos alguna cosilla en casa. Grabamos las voces en casa y bueno, el resto lo grabamos en el local de ensayo, la batería y la guitarra de Bryce con el material que tienen ahí en el local de ensayo y el resto con lo que teníamos nosotros. Pues si queréis vamos con el segundo tema, ¿cuál es? Activity. Starts to rain, I'm alone, but nothing will prevent to open my chest. I am ready to reach the heaven, hear the blow and move the blood. I am ready to reach the heaven, hear the blow and move the blood. footsteps I'm moving the wheel, wheey, white, finally, back to me de ti. Footsteps follow me in the way I'm finally back to the guitar Footsteps follow me in the way I'm finally back to the guitar And I'll follow the same places, gather my little fragrances Longings the sand is coming even, nowhere my wheels are met Julia loves me once I said and once again I said so many names and I don't remind the faces Footsteps follow me in the way I'm finally back to the guitar Footsteps follow me in the way I'm finally back to the guitar Footsteps follow me in the way I'm finally back to the guitar Footsteps follow me in the way I'm finally back to the guitar guitar solo 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 guitar solo